Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio, iniciamos con los testimonios de Auralila Arce y Carlos Benavides, inmigrantes nicaragüenses que lograron la residencia con la cancelación de la deportación. Además, los abogados Ronnie Newman y Raymond Fasano hablan sobre la excelente noticia de reunificación familiar para ciertos ecuatorianos. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y sigue fresca la noticia, la gran noticia de la reunificación familiar para ecuatorianos. Vamos a hablar mucho más en el episodio de hoy sobre esta gran noticia que va a ayudar a mucha gente del Ecuador. Pero mientras tanto también invito a todos, no solamente ecuatorianos, sino de todos los países del mundo, a que se hagan clientes de la firma Yuma Maday Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren pueden tomar su teléfono en su mano, ponerlo en cámara y apuntarlo aquí al código QR. Solo haga eso y tendrá la consulta con uno de los abogados de Yuma Maday Fasano, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo soy Rodney Newman, su servidor. Y recuerden, tenemos cuatro oficinas en Yuma Maday Fasano. Una está en Patchogue, Long Island. También estamos en Jackson Heights, Queens, New York, en el corazón mismo de Queens. También estamos, por supuesto, en Manhattan, en 299 Broadway, prácticamente al frente del edificio de la corta de inmigración. Y también, por supuesto, estamos en New Jersey, muy ocupada la oficina de New Jersey. Estamos en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.com. Ese es el email. También estamos, por supuesto, en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Yuma. En Instagram es arroba abogado Yuma. En YouTube, el canal. Visítenos, por favor. Suscríbase. Compártalo con sus amigos, con sus familiares. El canal se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, en Radio Guado, Hablando de Inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes, de vez en cuando, a las 6, 6 y 30 pm, en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al rano. Tenemos a continuación el testimonio de Aura Lila Arce y Carlos Benavides, una pareja de clientes nicaragüenses, que ganó su caso de cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años. Hemos hecho miles de casos de cancelación de la deportación en Yuma Madre Grazano. Sin más, el testimonio muy, muy lindo de esta pareja de nicaragüenses. Bueno, Carlos y Aura, muchas gracias, ganaron el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años por mucha gente. Y quería que hablemos un poquito del caso, de la experiencia en la corte de inmigración. Entonces, comencemos con Aura. ¿Qué le pareció el caso? Pues, estuvo bien estresante, pero confiando en Dios que todo iba a salir bien. Y gracias al Señor todo salió bien. Y a ustedes, porque me dieron mucha confianza. Siempre me hablaron con la sinceridad de decirme que había un porcentaje bien alto en ganar el caso de nosotros. Y hasta el día de hoy, ahora ya hicimos la victoria, coronamos y tenemos la residencia. No, y les felicito, por supuesto. Siempre nos llena de mucha alegría y también orgullo profesional cuando un cliente gana. Y me complace mucho que son de Nicaragua, porque la mayoría de clientes que han ganado estos casos son de México, de Ecuador, de países así. Pero Nicaragua también hemos ganado algunos y ustedes se suman a esa lista. Entonces, Carlos, también su experiencia en la corte, ¿qué le pareció? También fue estresante y con mucho tiempo, pero ganamos, que es lo bueno. No, y mucha gente nos dice a través de los años, porque tenemos muchos años haciendo estos casos. Nos han dicho siempre que se frustran. Bueno, yo he visto que se frustran y a veces es bastante, la gente se desespera a veces porque toma muchos años. Tenemos que ir a la corte de inmigración y desde ya no es una experiencia muy agradable. Pero les tocó un buen juez. Yo sé quién es ese juez. Es un juez muy justo que tiene muchos años en la corte de inmigración. Entonces, además, miren, hay que hacer acuerdo a la gente que en estos casos, para ganar el caso, hay que convencerle al juez que los hijos de ustedes, en este caso su hijo, sufriría terriblemente si él tuviera que ir a vivir en Nicaragua con ustedes. También es bueno guardar los documentos, digamos los envíos, cosas de la escuela, porque todo eso lo piden. Así es, así es. Es el conjunto de todas las cosas. No solamente es cuestiones de salud, del hijo, sino también la parte académica, cómo está en el colegio, si necesita, si tiene, necesita ayuda en el colegio. También si tiene ADHD, o sea, si tiene déficit de atención, cosas así. En Ecuador hay un dicho, cuando tienen una cosa que queremos ver, dicen, muestra vez pues la green card. ¿Podemos ver sus green cards? Como dicen en inglés, drum roll, please, aquí están. La green card es Auralia. Auralila es la green card permanente. Y le voy a mostrar la de Carlos también. Aquí tenemos la de Carlos, Carlos Benavides Vindel, sí, así es. Noviembre 30 de 2018 hasta el 13 de febrero del 29. Gracias a ustedes por haberlos ayudado y darles la confianza en seguir adelante y que lo ganaron el caso. No, y al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes por tomarse el tiempo el día de hoy. Estamos en un país muy, muy, la gente trabaja mucho. Mucho, muy agitado. Sí. Es una vida muy agitada. Y les agradezco a ustedes por tomarse el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias y les felicito y ya viajen pues a Nicaragua. En eso estamos, pero estamos dando tiempo, las cosas se tienen que hacer con orden y en el tiempo adecuado. No, y además tienen que esperar que salga de vacaciones su hijo, ¿no? Sí, porque él nunca ha ido, hasta ahora va a ir. Wow. No, él nació aquí, pues él es el ciudadano americano. Entonces, muchísimas gracias, les felicito. Espero que viajen muy pronto y que disfruten de Nicaragua. ¿Después de cuántos años? 19 años sin ir a Nicaragua e incluso mi mamá murió y no la pude ir a ver. Y esa es la parte que también afecta en Nicaragua, la tragedia humana que siempre mencionamos. Hay tanta gente en tantos países latinoamericanos que no ha visto morir a sus padres o no ha visto crecer a sus hijos, a muchos de ellos. Entonces, eso es una pena. Hay dos lados de la moneda y la parte triste es esa, por supuesto. Es una parte agridulce porque estamos felices porque ya tenemos los documentos y vamos a poder viajar. Pero también voy a ir a ver a mi mamá, pero ya no en vida, sino que en el cementerio. Así es, así es ahora. Pero bueno, espero que viajen muy pronto. Muy pronto. No sé si tienen a Carlos o ahora algunas palabras para la gente que nos está escuchando. Que vengan del corazón mismo, si quieren. No, porque yo estoy feliz con el caso que ellos me han ganado y yo he recomendado a muchas personas de nuestro país, incluso no siendo de nuestro país, siempre les he dicho que pueden venir con confianza. Si los abogados saben que van a ganar el caso, de una vez le dicen, si no, de una vez los desengañan. Entonces, es algo positivo y nada pierden con venir a darse una información con ellos. Muchas gracias. Ahora, sí, no podemos garantizar nunca un caso. Estos casos nunca son fáciles, siempre son difíciles, son casos de corte de inmigración. Sí tenemos un excelente récord en Yuma, Madero y Fasano. Entonces, una vez más y la última vez. Ahora y Carlos, muchísimas gracias y les felicito, les felicito. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madero y Fasano. Si necesitas un abogado, verá tu que asumir. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuma, Madero y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Yuma, Madero y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuma, Madero y Fasano, atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuma, Madero y Fasano, ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Yuma. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma. Gracias. Entonces es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuma. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, ahora sí hablemos de esta gran noticia para ecuatorianos, la reunificación familiar. ¿Qué significa en primer lugar? Significa que mucha gente que está en el Ecuador, que está siendo pedida por sus familiares acá en Estados Unidos, va a poder venir antes a Estados Unidos. Por ejemplo, si el tiempo de espera es seis años, eso es en la categoría, por ejemplo, de hijos mayores de edad solteros de residentes. Entonces, ellos esperan como seis, siete años actualmente. Van a poder venir antes, tal vez a los tres años. Y van a poder pasar tres años aquí en Estados Unidos con un permiso de trabajo. Excelente noticia, pero también hay mucha desinformación. Entonces, algunos puntos muy importantes que aclarar. Entonces, primer punto importante, la reunificación familiar no ayuda, no beneficia a los ecuatorianos que ya están en Estados Unidos. Es solamente para personas que están fuera de Estados Unidos y que están siendo pedidos por un familiar acá en Estados Unidos. No olviden que las peticiones familiares son solamente entre cónyuges, o sea, esposo y esposa, o padres a hijos, hijos a padres, hermanos y hermanas a hermanos y hermanas, nadie más. Tiene que haber ya una petición existente. Ahora, no es una cosa tampoco que podemos aplicar nosotros con inmigración. Bueno, es más bien al revés. Tenemos que esperar que Inmigración nos envíe a nosotros, a los abogados y a la persona peticionaria aquí en Estados Unidos, una carta de invitación diciéndole a la persona o a nosotros que usted puede traer a sus familiares antes del tiempo de espera. No es una cosa, repito, que podemos aplicar nosotros. Tenemos que esperar que nos llegue la carta de invitación de UCI y ahí recién comenzamos el proceso de la reunificación familiar. Es decir, su familiar puede venir antes acá a Estados Unidos y pasar aquí tres años con permiso de trabajo. Entonces, tiene que haber ya una petición existente para que aplique esta reunificación familiar. Pero eso significa que si usted ha estado pensando en pedir a su esposo o esposa, o a su hijo, o a su padre o madre, o a sus hermanos que están en el Ecuador, o en otro país que no es de este país, haga ya la consulta con nosotros porque es el momento adecuado, es el right moment, como dicen en inglés, de hacer esa petición, de someter esa petición a inmigración. Si usted es de origen ecuatoriano y tiene ahora residencia o ciudadanía, y usted quiere pedir a un familiar, hagámoslo porque su familiar va a beneficiarse de la reunificación familiar del gobierno de Joe Biden. Una vez más, solo para aclarar, familiares en inmigración significa solamente cónyuges, o sea, esposo y esposa, padres a hijos, hijos a padres, hermanos y hermanas a sus hermanos y hermanas, nadie más. No hay petición de nietos a abuelos o abuelos a nietos, no hay petición a sobrinos ni sobrinas ni tampoco primos o primas. Muchas gracias. Y antes de que me olvide, haga ya la consulta con nosotros, por supuesto, para hacer la petición, para comenzar el proceso de reunificación familiar, si usted es de Ecuador o de Colombia o de otros países que tienen este proceso ya de la reunificación familiar. Ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefiere, tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR. Muchas gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora, califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Los abogados Yuman Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media, hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano continúa hablando de esta noticia muy reciente, muy grande, muy importante de la reunificación familiar para ecuatorianos. Sin más, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, soy Ray Fasano de los oficios de Human, Manio y Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma legal de Human, Manio y Fasano. Y si alguna vez han hablado conmigo en una consulta, ustedes saben que siempre digo que la inmigración se trata de oportunidades y que uno tiene que estar listo para la oportunidad cuando la oportunidad se presente. Y digo esto todo el tiempo porque tengo ejerciendo el derecho de inmigración por más de 30 años y lo peor que yo he visto es cuando la gente tiene arrepentimiento y cuando no tomaron ventaja de una oportunidad, aunque yo les dije que lo hagan. Y una de las reglas de mi vida es, si usted aplica para algo ahora, aplique, aplique ahora mismo porque podría ser que eso le ayude a usted en el futuro. Y déjenme darles un ejemplo. Hace unas dos semanas el gobierno, el departamento de inmigración, abrió el programa de parole, o sea permitir que ingresen bajo palabra, de la reunificación familiar para ecuatorianos. Y eso me recuerda también de consultas recientes que he tenido yo con clientes de Ecuador. Y por ejemplo, cuando me han preguntado, yo les he dicho que la petición de hermanos, cuando un hermano ciudadano americano pide a sus hermanos o hermanas, el tiempo de espera en esa categoría es 15, 16 años. Es muchísimo tiempo. Y la respuesta lógica de muchos clientes es, bueno, si tengo que esperar tanto tiempo, ¿para qué voy a pagar ahora lo de los abogados y también lo que hay que pagar a inmigración si es tanto tiempo de espera? 15, 16 años es muchísimo tiempo. Y bueno, en un cierto sentido tienen razón porque se dicen, ¿para qué voy a pagar tanto dinero ahora si va a tomar 15, 16 años? Pero yo diría que no están viendo, están viendo al caso, pero no están viendo a través del caso. No están viendo al otro lado. Y algunos clientes dicen, yo ni siquiera sé si voy a estar vivo en 15, 16 años. Pero yo les digo ahora, veamos esto de la reunificación familiar para ecuatorianos. Y hace un año, a algunos clientes colombianos, yo les dije, ¿saben qué? Apliquen, apliquen para sus hermanos. Hagan la petición para sus hermanos y hermanas que están en Colombia. Y bueno, este año 2023, en junio, julio, tuvimos la reunificación familiar para colombianos. Excelente, excelente noticia. Y ahora tenemos lo mismo para ecuatorianos. Y muchos clientes colombianos han venido a agradecernos a nosotros en Yuma Medi Fasano porque ya recibieron la invitación de UCI para que sus familiares vengan antes a Estados Unidos. Esto es algo muy, muy grande. Y no solamente en peticiones de hermanos y hermanas, También en peticiones de hijos a padres, padres a hijos, esposos a esposas. Muchos clientes de países como Colombia que tienen la reunificación familiar han venido a darnos las gracias. Otro ejemplo, cuando una persona ciudadana americana o residente pide a sus hijos mayores de edad solteros. Actualmente está tomando casi 8 años de esa categoría. Pero ahora que tenemos la reunificación familiar, si usted le pide ahora a su hijo mayor de edad soltero que está en Ecuador o en Colombia, es muy posible que en un año de ahora, ese familiar suyo, ese hijo o hija suyo, ya esté aquí en Estados Unidos con la reunificación familiar. Y van a estar aquí en Estados Unidos por 3 años con un permiso de trabajo. Y además, los cambios ocurren en la vida. A lo mejor durante esos 3 años viene algo nuevo en inmigración y califiquen para otra ventaja, otra oportunidad en inmigración. Lo más importante es que van a llegar a Estados Unidos antes, van a tener el permiso de trabajo durante 3 años, van a tener un social security, van a estar aquí legalmente. Les doy otro ejemplo de oportunidades. Tenemos unos clientes que perdieron el caso de cancelación de la deportación porque el juez dijo que no hay suficiente sufrimiento de sus hijos americanos menores de 21 años. Pero estos clientes escucharon que nosotros podemos tal vez reabrir su caso. Pero estos clientes tienen una alternativa porque la hermana de la esposa de la cliente ecuatoriana que está haciendo cancelación de la deportación, su hermana le pidió a ella en el 2008 y en la categoría de hermanos ahorita mismo están tramitando los casos, procesando los casos del 2007. Entonces estamos muy cerca de la fecha en la cual podemos proceder con el segundo paso que sería el perdón provisional. Y este cliente puede hacer el perdón provisional porque su madre es residente permanente de Estados Unidos. Entonces no estamos mirando solamente al caso, estamos mirando a través del caso. Estamos viendo más allá, estamos viendo hasta el otro lado del caso. Pero la cliente vino a preguntarme a mí si ella puede reabrir su caso ahora bajo este programa de reunificación familiar. Y la respuesta es no, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ojo, tengan cuidado con lo que escuchan en las noticias porque a veces hay personas que entienden mal las leyes. Mejor miren este programa porque el abogado Yuman y yo les vamos a dar las noticias más recientes, pero completamente correctas, sin ninguna desinformación. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta con respecto a la reunificación familiar para ecuatorianos o cualquier otro tema de inmigración, llámenos lo antes posible al 877-796-8626 o si prefieren pueden hacerlo ahora mismo, apunten su teléfono celular en cámara al código QR que está en la pantalla. Muchas gracias. Thank you. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. Mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuman, Madeo y Fasano. Si usted tiene un miedo de regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente. Usted podría ser elegible para el asilo. Para que usted califique para el asilo, usted tiene que demostrar a inmigración que tiene una característica suya que usted no puede cambiar. Tiene además que demostrar que si usted regresa a su país de origen, esa característica que usted no puede cambiar es obvia. Usted no puede esconderla. Y finalmente, usted tiene que demostrar que sería perjudicado en su país de origen debido a esa característica que usted no puede cambiar. La gente que viene a Estados Unidos viene casi siempre acá buscando una mejor vida. Si usted es deportado a su país de origen, es casi imposible esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos. Y eso causaría que usted sea visto como una persona que tiene dinero. Y usted podría ser la víctima de una extorsión, un robo o un secuestro. Si usted ha vivido por más de un año en Estados Unidos, usted todavía puede aplicar para el asilo basado en circunstancias cambiadas. Y estas circunstancias cambiadas son una excepción a la regla de un año en el asilo. Y mientras más tiempo ha estado en Estados Unidos, más peligro corre a usted en su país de origen. Si usted teme regresar a su país de origen, llámenos inmediatamente a los números que están en la pantalla. Y le informaremos si usted califica o no para el asilo. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-016-17-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey. Y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que vengan más cambios en las leyes algún día, por supuesto. Por favor, que vengan cambios en las leyes. Este cambio reciente para ecuatorianos no es una ley, es un reglamento del gobierno de Joe Biden. Y no olviden que no ayuda a los ecuatorianos que están aquí, pero sí a los que están allá en el Ecuador. Mientras tanto, también continúen con sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Este es el email. También estamos, no olviden, en redes sociales. Pueden hacer preguntas en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram es arroba abogado Yuman. En YouTube, el canal, visítenos, suscríbase, por favor. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, en Radio Wado, Hablando de Inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes, de vez en cuando, a las 6, 6 y 30 p.m. en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición. Ah, antes que me olvide, haga ya la cita con nosotros, la consulta con nosotros, con uno de los abogados, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo soy Rodney Yuman, su servidor. Ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, no es muy tarde, puede hacerlo ahora mismo. Tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí, al código QR. Ahora sí, hasta la próxima, un abrazo para todos, no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Gracias. Gracias.